Música La pisa es clara, tú quemas los cerebros Me quedo en el sofá, mirando el ron Que se me entregan en televisión Me pongo a ver, me lo pongo esto Para escapar de mi maldito tiempo Para olvidar que has vuelto a Madrid Para olvidar que has vuelto a Madrid Para olvidar que has vuelto a Madrid Hoy será un día de mierda Y toda la culpa será mía Hoy será un día de mierda 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 Mierda